La octava noticias con Jesús Escobar. Buenas tardes, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe en este lluvioso día, en este espacio de análisis, de información, de de opinión, en donde vamos a abordar, por supuesto, los temas de interés nacional e internacional. Tendremos la mesa con Renata Turrent y Ernesto Núñez Albarrán abordando lo que va a pasar con el PRI, durante y después de la reforma eléctrica. ¿Qué quiere decir el PRI? ¿Qué pasa con la alianza con el PAN? En fin, todo esto en la mesa con Ernesto y Renata. Pero también vamos a hablar de Silvano Aureoles, un poco más adelante con Amanda Bautista, nuestra corresponsal. Así que quédense con nosotros, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. El Senado condecoró con la medalla a Belisario Domínguez, a la morenista Ifigenia Martínez, al doctor Manuel Velasco Suárez y al personal de salud por su tarea en tiempos de pandemia. Líderes académicos de Estados Unidos expresaron al canciller Marcel Ebrard su preocupación por el hostigamiento e intimidación, así lo dijeron, hacia los 31 científicos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. El presidente López Obrador afirmó que la federación no entregará más dinero a los estados si estos siguen derrochando en privilegios. El índice nacional de precios al consumidor avanzó 6% en septiembre, desde el 5.59% del mes previo. Hoy la mesa de los jueves, Ernesto Núñez Albarrán y Renata Turrén abordando el tema del PRI y la reforma eléctrica. Como siempre un placer. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros a través del ochenta y ocho punto uno de frecuencia modulada, el ocho punto uno de su televisión en el Valle de México y por supuesto, por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, sea parte de nuestra comunidad, échale ojo a todos los videos que están ahí, precisamente a toda la programación on demand, en donde se tocan temas interesantes de fondo, temas políticos, sociales, ya lo sabe, así que también pulgar, pulgar arriba. Oiga, la pregunta de esta tarde, el caso de los treinta y un científicas y científicos, ¿qué te parece? Un acto de justicia, una persecución, no lo sé, ni uno, ni otro. Así que ya lo sabe, gracias por sus comentarios en arroba jet catorce cero tres, así como también estamos en arroba la octava digital. Déjeme silenciar aquí la pantalla, listo. Oye, vamos a comenzar con lo más importante, ¿le parece? Si la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economista y política Ifigenia Martínez, recibió la medalla Belisario Domínguez dos mil veintiuno. Esta presea con la cual el Senado de la República reconoce a hombres y mujeres que se han distinguido por su ciencia o por su virtud en grado eminente como servidores de la patria o de la humanidad. Usted sabe todo lo que ha rodeado precisamente este evento, más que nada, porque se aseguraba que cuatro cuatro diputadas del partido Acción Nacional, cuatro legisladoras, estaban preparando una serie de protestas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que él prefirió no asistir para evitar precisamente ofensas a la investidura, a pesar, a pesar de que el periodista Alejandro Aguirre asegura que Ricardo Monreal estaba operando, estaba cabildeando, pues precisamente para que no hubiera este tipo de actos de protesta. Finalmente el presidente decidió no acudir, de por sí el presidente López Obrador no acude a los recintos legislativos, lo ha hecho solamente cuando es una obligación totalmente, pero totalmente estricta. Voy ahora con Yedira Rodríguez, a quien saludo por supuesto con mucho, pero con mucho gusto. Adelante Yadi, ¿cómo estás? Así es, Jesús, muy buenas tardes, y bueno, pues hoy el Senado de la República en sesión solemne entregó la edición dos mil veintiuno de la medalla Belisario Domínguez en dos modalidades, a la legisladora Ifigenia Martínez y también posmortem al ex gobernador Chiapaneco Manuel Velasco Suárez, aunque fue la morenista mujer de izquierda quien se llevó los aplausos y el reconocimiento durante esta sesión en la que no estuvo presente el presidente de la República para evitar las protestas que se habían anunciado. Durante su discurso Ifigenia Martínez llamó a recuperar la rectoría del Estado para sectores estratégicos como el energético. Aquí sus palabras. Los argumentos de la libre concurrencia y la competitividad heredadas de los gobiernos neoliberales que debilitaron al Estado integraron un un marco constitucional y legal que es imperativo actualizar y rectificar en cuestiones estratégicas. Proceso que ya se ha iniciado con las iniciativas para fortalecer el carácter nacional y público del sector energético. La legisladora llamó a retomar la madurez institucional. Esto fue lo que dijo. La necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país el refrendo del respeto a la división de poderes debe mantener sin columnes, sin amenazas ni presiones. La morenista presentó un decálogo para combatir la desigualdad entre ellos migrar hacia un sistema fiscal que grave la riqueza. Aquí sus palabras. Eliminando las enormes desigualdades que ocasiona la concentración de la riqueza y la dispersión de la pobreza causantes también de la inmigración forzada de miles de mexicanos productivos. Fue la presidenta de la comisión de la medalla, Sacil de León, quien presentó la semblanza de la morenista. La maestra Ifigenia es una mujer que rompe paradigmas. Una de esas primeras mujeres en muchos ámbitos que abrieron brecha en un tiempo donde nada era fácil para nosotras, para que las generaciones posteriores camináramos en un país más justo e igualitario. La semblanza de Manuel Velasco Suárez fue presentada por la panista Josefina Vázquez Mota a nombre de Beatriz Paredes, quien ayer sufrió un accidente automovilístico. Le rendimos homenaje por su entrega al país y por el desarrollo de la ciencia médica mexicana. Sin embargo, me pregunto, ¿qué diría con ese don de gentes, con ese valor civil que lo caracterizaba? ¿Qué diría el doctor Velasco Suárez ante la crisis de adquisición de medicamentos por las que atraviesa el sistema de salud pública mexicana? La medalla y diploma del exgobernador Chiapaneco fue recibida por su hijo, quien esto fue lo que comentó. No hay tiempo para lamentarse. Los retos son muchos y hay que estar alerta y estar dando la batalla por México siempre. Por primera vez desde el sexenio de Vicente Fox no acudió el presidente de la república a la entrega del máximo galardón del senado de la república. En su representación estuvo el secretario de gobernación Adán Augusto López. Hay que subrayar Jesús que la edición dos mil veinte de la medalla Belisario Domínguez que fue concedida a personal del sistema nacional de salud por su papel en el combate a la pandemia de covid diecinueve quedó bajo resguardo de la cámara alta toda vez que aún no hay consenso sobre quién acudirá a recibirla. Jesús es el reporte que les tengo. Muy buenas tardes. Gracias, gracias a Yadira Rodríguez por esta información. Ayer le platicamos la decisión que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de Pío López Obrador, la investigación que se debe seguir llevando a cabo, que se debe continuar. Hoy se le preguntó al presidente de la república respecto a este tema y esto fue lo que dijo. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Bueno, Silvano Aureoles, quien fuera gobernador de Michoacán, recuerda, quien apareció en diversos medios de comunicación asegurando que él había erradicado la narcopolítica de esta entidad, un punto de vista, una opinión con la que no coincide ninguno, pero ninguno de las y los especialistas con los cuales pudimos platicar y que dicen, por favor, la narcopolítica ha estado presente en Michoacán desde siempre. Solo cambiaba de interlocutor o solamente cambiaba de rostro en cuestión del crimen organizado. Le tocó a Silvano Aureoles, sobre todo al final de su sexenio, ver este enfrentamiento entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los cárteles unidos. Un enfrentamiento que ha provocado incluso que haya zonas de Michoacán tomadas literalmente por el narcotráfico. El caso de Silvano Aureoles, recordamos que fue a la OEA con el señor Almagro, con el desprestigiado Luis Almagro, acompañado también por supuesto por panistas y fristas a denunciar que es o que era víctima de una persecución. Esa es la figura de Silvano Aureoles, un personaje que sí, se acercó a Enrique Peña Nieto, se acercó a Miguel Ángel Osorio Chong y ahora quedó nada más con el apoyo de los chuchos, del partido de la Revolución Democrática. ¿Cuánto apoyo puede ser este? ¿Se mantendrá en el discurso de perseguido político, de víctima, el exmandatario michoacano? ¿Cuál será el papel que juegue durante los próximos días, durante los próximos meses, durante las próximas también por supuesto semanas el señor Silvano Aureoles? Ahora, ojo con esto, ¿por qué le comento el tema de Silvano Aureoles? Muy fácil, porque durante el proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno de Michoacán, se dio a conocer que el gobierno anterior, escuche bien, destinaba el doble, el doble de recursos anuales para pagar un contrato millonario, millonario que el exmandatario Silvano Aureoles tenía para la renta de siete aeronaves que usó durante su administración. ¿Qué le parece? La imagen de Silvano Aureoles recuerda cuando se baja de un convoy y empuja a una persona, a un maestro que exigía paz en Aguililla y después lo acusó de ser parte de los delincuentes, de los malandros. En fin, esto es lo que está gastando el señor Silvano Aureoles según lo que dio a conocer el actual gobierno de Michoacán. Y Amanda Bautistas, quien nos informa. Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes a ti en el auditorio. Informate que durante los seis años de administración del exmandatario estatal michoacán, Silvano Aureoles, se destinaron mil doscientos diecisiete millones de pesos en renta de helicópteros, lo que representa un costo diario de seiscientos diez mil pesos. Datos arrojados en un reporte proporcionado por José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública y Lentidad. Agregó que el contrato asignado con la empresa Flying Service S.A. también presuntamente contiene diversas irregularidades, como la adjudicación directa del contenio, Jesús. El recién llegado gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez de Goya, le anunció que las aeronaves eran incluso utilizadas para cuestiones personales y familiares de exfuncionarios públicos. Si me permiten, escuchamos al secretario de Seguridad Pública y Estatal, Alfredo Otega Reyes. Siete aeronaves rentadas solo podían tener 50 horas efectivas de vuelo al mes. Esto obligaba al gobierno a pagar las horas extra de vuelo. Además, la empresa se comprometía que tanto los seis helicópteros como el avión sigiloso serían unidades nuevas o con un máximo de doscientos cincuenta horas de vuelo en su historial. Por si fuera poco, el gobierno asumía los gastos de reparaciones por daños. Y además, se comprometía a cubrir el costo total de las aeronaves en caso de pérdida, robo. Como parte del proceso de entrega-recepción, se efectuó la revisión de otros convenios de la Universidad Pública y Estatal, como en el caso de la operación del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Comunicación e Inteligencia C5, donde se detectó que en el cien por ciento de las cámaras instaladas en diversos puntos del Estado, son los hilos de setenta horas. Este es el reporte que tenemos desde Michoacán, Jehová. Gracias, mi querida Amanda Bautista. Fuerte abrazo. Gracias a nuestra corresponsal Amanda Bautista. Hace unos cuantos días platicamos con el periodista Jesús Lemus, precisamente sobre el narcotráfico en Michoacán. Y Jesús Lemus nos lo decía de manera enfática. Silvano Aurelis tiene mucho, pero mucho que explicar. Y por supuesto que la victoria de Morena, y sobre todo particularmente la llegada de Ramírez Bedoya, lo pone en una situación complicada. Lo baja, le genera preocupación, lo pone nervioso, nos decía Jesús Lemus. Bueno, ahí tiene usted, veremos qué pasa más adelante. Siguiendo con el tema del narcotráfico Zacatecas. Zacatecas, la narcoviolencia en el municipio de Villa de Cos continúa presente. Este municipio, si no mal recuerdo, es limítrofe con San Luis Potosí. Dejó un saldo de al menos una decena de cuerpos con huellas de tortura, esta narcoviolencia. Balazos hubo también durante la madrugada de ayer. Y los hechos ocurrieron en un camino que conduce a la comunidad La Cascarona y la comunidad de El Barril. Vecinos del lugar alertaron de un enfrentamiento entre grupos armados, resultado de esta guerra abierta que se vive en esta región. Ahora, se habla que es una guerra entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pero tampoco se descarta que sea la división que existe entre las facciones del cártel de Sinaloa la que se está enfrentando en este punto de Zacatecas. Bueno, hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado no han emitido postura alguna. Y ante los desplazamientos y desapariciones forzadas que sufren los indígenas de Guerrero, sus representantes legales ya acudieron a la CNH y acudieron para pedir precisamente que recomiendan a las autoridades federales que intervengan, que de una vez por todas dicen se acabe ya esta situación que padecen. Casper Betancourt. Representantes legales de indígenas de 24 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero se manifestaron frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los abogados piden a las autoridades de derechos humanos intervengan en los casos de desaparición forzada y desplazamiento de indígenas guerrerenses que del 2015 a la fecha han dejado un saldo de al menos 39 habitantes de la Montaña Baja asesinados. Que no nos han dado respuesta desde abril a una queja que tenemos a favor de los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero. Hemos solicitado audiencia a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no nos contestaron. Solicitamos a Alejandro Encinas que nos diera respuesta a unas demandas que ya se habían hecho. No tuvimos respuesta. A través de un comunicado demandan a la CNDH realizar una visita a la zona afectada y emitir una recomendación al gobierno federal para intervenir. Los inconformes señalan que al momento las autoridades federales a las que han acudido no han solucionado sus peticiones, por lo que acudirán a instancias internacionales para pedir apoyo. Para la octava, Gaspar Betancourt. Reporte Vial Octavio Ojeda, te saludo con gusto. ¿Qué nos tienes? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto en saludarte, así como al público de la octava. Estamos recorriendo las inmediaciones del Estadio Azteca en el sur de la Ciudad de México. Hay que considerar que en unos momentos más se llevará a cabo un encuentro deportivo en este recinto, por lo que ya hay afectaciones vehiculares, sobre todo en carriles centrales del Anillo Periférico, para quien procede de la avenida y su gente y van con dirección hacia el circuito Azteca o la calzada de Tlalpan. Ya sobre la calzada de Tlalpan también hay desplazamiento complicado y eso a su vez también hay el resguardo policíaco por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están agilizando la vialidad. Hace unos momentos ya se llovió esta parte de la Ciudad de México, por lo que el pavimento continúa muy resbaloso. Hay que manejar con mucha precaución, evitar lo mayor posible transitar estas zonas y no tiene nada que hacer debido al arribo de aficionados que en unos momentos más dará comienzo este evento deportivo en el Coloso de Santa Ursa. Es lo que tengo de momento en esta parte de la Ciudad de México, Jesús, hasta aquí mi reporte. Te lo agradezco, mi querido Octavio Ojeda. Son en este momento las 6 con 18 minutos. Oiga, de última hora se está dando a conocer que tras más de dos años, Rosario Robles, Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sede Sol y Sedatu, habría ganado, habría ganado supuestamente un amparo definitivo que podría permitirle salir de prisión. Es lo que se está dando a conocer. Habrá que esperar, por supuesto, la postura del gobierno federal. Rosario Robles Berlanga, usted sabe perfectamente, quien fuera una mujer de izquierda en sus inicios, incluso fue secretaria de gobierno durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura de la capital de la República Mexicana. Fue dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Aspiró en alguna ocasión incluso a contender por la presidencia de la República. De esa fecha comenzó un enfrentamiento con el actual mandatario, con Andrés Manuel López Obrador, que incluso una de sus repercusiones fueron los famosos videoescándalos, en donde aparece René Bejarano recibiendo esta cantidad de dinero, procedente Carlos Ahumada, un empresario argentino, argentino nacionalizado mexicano, quien sostendría una relación sentimental en su momento con Rosario Robles Berlanga. Rosario Robles de repente desapareció del escenario político y es Enrique Peña Nieto quien la regresa al mismo, con dos secretarías fundamentales. Hablamos tanto de Cedesol como Cedatu, en donde se maneja mucho dinero, sobre todo en programas sociales. Recuerda este programa de la cruzada en contra del hambre, una cruzada que varios analistas recorran perfectamente bien cuando Gerardo Esquivel nos explicaba que en realidad este programa era un compendio de varios, pero que no resultaban. Entonces era un monstruo en cuestión de presupuesto, en cuestión de programa social, pero que no arrojaba realmente resultados claros, ni llegaba la ayuda a las personas que realmente lo necesitaban. Bueno, de estas dos secretarías es de donde parte la polémica, porque Robles Berlanga es acusada, gracias a la estafa maestra, gran trabajo periodístico de Animal Político, así como también de mexicanos contra la corrupción, en la estafa maestra se demuestra que de estas secretarías se estaba desviando dinero. Millones y millones y millones de programas sociales, programas fundamentales para combatir el hambre, para combatir la pobreza, para beneficio de unos cuantos y para campañas políticas. Todo un sistema, toda una estrategia que incluso venía desde el sexenio de Calderón. La única detenida fue Rosario Robles Berlanga, quien no ha querido, según se dice, señalar directamente a sus jefes. ¿Quiénes eran sus jefes? El mismo que le dijo, resiste Rosario, Enrique Peña Nieto, o en su momento, el propio Luis Videgaray. Pero que ha tenido que enfrentar la traición de gente como Emilio Cebadúa, con quien comúnmente trabajó Rosario Robles, y que según lo que se había dado a conocer también por investigaciones periodísticas, sería uno de los personajes que habría estado soltando nombres en torno a esto, que es la estafa maestra. Que ojo, Juan Manuel Portal, quien era auditor de la, bueno, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, abiertamente dijo, yo le avisé al presidente, y le avisé a Rosario Robles lo que estaba pasando. Y literal, no hicieron nada. Pulgar arriba en YouTube, regresamos con más. La Octava Noticias, con Jesús Escobar, regresamos. Ustedes ya conocen el más completo set de alta gama, Jadechet. Pero sabemos también que los... ...información más puntual en los diferentes espacios de noticias de La Octava. Inicia el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en... Aristegui Noticias, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Continúa con las noticias más importantes generadas al momento, con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario. La Octava Noticias, con Luis Acantú, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente. La Octava Noticias, con Jesús Escobar, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Análisis, profundidad, compromiso y el estilo único de Rubén Luengas está en... En Contexto, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Por la Octava. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. La música es un idioma universal que se habla desde el corazón. Es una acción de llevar y traer ese sentimiento en el que no importa cómo lo pronuncies, sino cómo es que lo sientas. ¿Qué traes? El lugar donde los cercanos a la música nos enseñarán su pasión, su forma de ser y hasta su espíritu. ¿Qué traes? Por la Octava. La Octava trae para ti por segundo año consecutivo. El Festival Internacional de Cine de Morelia, que este año en su 19ª edición nos llevará nuevamente por lo más destacado del cine mundial y nacional. Disfruta durante seis días del encuentro más importante del séptimo arte en América Latina. Festival Internacional de Cine de Morelia 2021. Del 27 de octubre al 1 de noviembre. ¡Vívelo con la Octava! Al parecer hay autoridades en Yucatán que pretenden darle un grosero carpetazo al caso de José Eduardo Ravello. Este joven era cruzano que murió en manos de la policía después de haber sido detenido, violado y brutalmente golpeado. Hoy nos trasladamos hasta Mérida, Yucatán, para analizar detenidamente cómo va este caso, cuáles son los cabos sueltos. Vamos a reconstruir todos los pasos que dio José Eduardo Ravello antes de morir. No se lo pierdan, ocho de la noche, en La Octava. Estás viendo La Octava con Jesús Escobar. De regreso, por supuesto, aquí en este espacio. Oiga, rápidamente también le conozco, le doy a conocer, perdón, usted, otra información. Y es que se acaba de aprobar, bueno, se aprobó el día de hoy, más bien dicho, la comparecencia del consejero presidente del INE en la Cámara de Diputados, Lorenzo Córdoba. Esto será el 5, el 5 de noviembre, cuando esté compareciendo Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados. Bien, durante la mesa de trabajo de hoy, entre la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja y la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, bueno, se reveló que uno de los personajes involucrados en la investigación Pandora Papers se puso al corriente ya con sus impuestos. Elsa Aguilar nos tiene todos los detalles. Uno de los personajes políticos involucrados en Pandora Papers pagó el año pasado a Hacienda más de 5 mil millones de pesos para ponerse al corriente con sus impuestos, tras ser investigada. Así lo reveló a diputados la titular del SAT, Raquel Buenrostro. Ahorita están de moda los de los Pandora Papers, de los que se menciona ahí, nosotros desde el año pasado traíamos una investigación y el año pasado hubo la persona física que ha pagado más impuestos en toda la historia del SAT. Por este tipo de operaciones, el año pasado nosotros recibimos un pago de poco más de 5 mil 800 millones de pesos nada más por una persona física. De acuerdo con la investigación colaborativa internacional Pandora Papers, se reveló que los negocios offshore de al menos 3 mil 47 mexicanos movieron sus fortunas a paraísos fiscales. En los documentos figuran además hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI, PAN y miembros actuales del Gabinete de López Obrador. Durante la instalación de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la funcionaria destacó que se generaron 496 mil millones de pesos en recaudación adicional el año pasado, de los cuales 216 mil fueron de grandes contribuyentes y 280 mil del resto de la población. Al haber una percepción de justicia fiscal donde se puso el piso parejo y donde todo mundo paga lo que tiene que pagar, mucha gente se acercó a pagar sus impuestos. De hecho, las declaraciones de personas físicas, a pesar de la pandemia y esperando que todo mundo que caiga el empleo, las declaraciones de personas físicas aumentaron un 19%. Buen Rostro reiteró que el compromiso del gobierno en la miscelánea fiscal del segundo año es no crear ni aumentar impuestos, porque la estrategia será centrarse en la erosión y la ilusión fiscal que calcula es de aproximadamente un billón de pesos. Dado que hay un gran universo de contribuyentes que no pagan, no consideramos que sea justo que los contribuyentes cautivos tengan una carga mayor de impuestos cuando lo que tiene que hacer el gobierno es salir y cobrarle a todos aquellos o que pagan mal o que no pagan. Al análisis del paquete económico 2022 en la Cámara de Diputadas y Diputados, también participaron el subsecretario de Hacienda, Gabriel Lloro González, y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda. Para la octava, Ilse Aguilar. Y sobre la reforma eléctrica, esta mañana el presidente López Obrador se dirigió una vez más a los legisladores. Una reforma que, mire, seamos claros, va a marcar la visión de país que tiene cada uno de los sectores. Esto es cierto. Cómo vislumbra Morena y sus aliados el manejo de los recursos naturales y cómo lo hace la oposición y sus aliados. Además de que hay que pensar un poco más allá de esta reforma, como vota el PRI, marcará también el derrotero definitivamente de cómo será la relación con el gobierno federal en los próximos tres años y qué tan complicado será el tema de la agenda. Voy con Jesús Velázquez. Él tiene más para usted. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia a los legisladores del Congreso de la Unión de no aprobarse la reforma eléctrica y traicionar a la nación, dijo se prohibirán las concesiones para explotar el litio. En el Salón Tesorería, el mandatario señaló que se buscará que el mineral sea exclusivo y propiedad de la nación. Si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio. Y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecida de que el litio es de la nación. El mandatario federal señaló que de ser necesario llegarán a los tribunales para asegurar que el litio sea de los mexicanos. Vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación del litio. Porque está hablando de que ya hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. Nos vamos a los tribunales. Tenemos que defender nuestros recursos naturales. Para la octava, Jesús Velázquez. Y aquí hay un jugador clave y lo vamos a tratar un poco más adelante en la mesa de los jueves y es el PRI. Hoy, el PRI se discute mucho o la fra que se ha utilizado es, ¿qué tipo de PRI es el que va a votar? ¿El PRI de Lázaro Cárdenas, dicen algunos, o el PRI de Salinas de Gortari? Incluso hay un, hoy por la mañana me parece que veía, veía precisamente un tuit del Fisgón, a quien le mandamos por supuesto un fuerte abrazo y toda nuestra admiración y respeto, en donde se hablaba sobre eso, ¿no? ¿Cuál era el PRI que iba a votar y qué iba a definir esta votación? Bueno, por lo pronto, Bianca Aguirre nos habla de un sector del PRI que ya tiene lista su postura. El movimiento PRI legítimo hizo un llamado al dirigente nacional Alejandro Moreno a no aprobar la reforma eléctrica enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos exigir al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no traiciona a México aprobando la reforma eléctrica. Esta reforma la puede aprobar ya sea a través de los diputados del grupo parlamentario del PRI voten o bien que se ausenten de la sesión, como ha ocurrido en otras legislaturas y como ha ocurrido en otras sesiones. La exsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Nayeli Gutiérrez, habló sobre los últimos movimientos que se han realizado en el partido y aseguró que el PRI está en decadencia. El no tener gobernadores implica que no tengamos estructura en los estados y por eso decimos que el PRI se está terminando. El próximo año tenemos seis elecciones en las cuales no somos competitivos más que en Hidalgo, siempre y cuando no ser a Carolina Villano, la secretaria general, la candidata. También informó sobre la carta que envió a sus compañeros diputados del PRI, en la que los exhorta a no irse a otro grupo parlamentario, a no votar las reformas constitucionales que vayan en contra de la Alianza por México, así como no abstenerse en votaciones importantes, entre otros puntos. En el caso de Alejandro Moreno es obviamente pedir nuevamente su expulsión, ya su expulsión por haber contravenido los documentos básicos, y en el caso de los legisladores también vamos a solicitar su expulsión y haremos del conocimiento público y escarnio como traidores a la patria. Alejandro Moreno le está haciendo el favor a Morena, le está haciendo la chamba, porque está muy comprometido legalmente, ni siquiera es que él decida decir que no, no puede decir que no. Con la asistencia de Orlando González, imágenes de Juan Carlos Arriaga, para la octava, Bianca Aguirre. La mesa. La mesa con Ernesto Núñez y Renata Turrell. Mi querida Renata, mi querido Ernesto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, querido Jesús. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se acuerdan que dijo que él iba a apelar a que un sector del PRI, al que él llama progresista, pues votara con la 4T, algunas de las reformas constitucionales, para las cuales requiere votos, y el PRI tiene 71 en la Cámara de Diputados. Y entonces el PRI, pues sí está en un dilema importante, porque habrá que ver cuál es el PRI, si realmente queda algo del PRI de antes de Salinas y del PRI de antes de Peña Nieto. Tú ahorita decías, Jesús, si el PRI de Salinas o el PRI de Lázaro Cárdenas y tal. La verdad yo no sé cuánto quede del PRI de Lázaro Cárdenas o del PRI de Adolfo López Mateos. Antier hubo un debate en la Cámara, en la sección de efemérides, digamos, de la sesión, por el aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos. Y ahí todo el mundo se subió a hablar y ahí se adelantó un poco el debate que viene. Un sector del PRI, sin duda, que no es el de Alito, pero que probablemente sí sea el de Rubén Moreira, que es el coordinador, pues seguramente está dispuesto a negociar con la 4T este tipo de reformas para ver qué ocurre. Entonces, sí es muy importante lo que va a pasar. Yo creo que va a dar mucho color de lo que va a pasar en la legislatura. Y esto puede romper la alianza, esta alianza por México. En el primero de varios escarceos vienen muchos. La decisión de candidaturas el año próximo, si el PRI y el PAN van a jalar juntos, la elección de candidatura en el Estado de México en el 23, y después finalmente lo del 24. Entonces, la verdad es que como estrategia política al presidente le está saliendo bien porque está poniendo esa alianza contra las cuerdas, y al propio PRI contra las cuerdas. ¿Tú qué opinas de que da Renata? Pues sí, creo que la alianza electoral puede que no pase su primer reto como alianza legislativa, y eso nos dará mucha conversación hacia adelante para lo que ya decía Ernesto de los siguientes años y las elecciones. Y será interesante ver, como ya bien decías tú, Jesús, cómo se configuran las fuerzas ideológicas dentro del PRI, a ver quién tiene más fuerza o si se dividen. Yo aquí destaco lo que decía ahorita Ernesto de la estrategia de AMLO, que estamos viendo una negociación abierta, cómo se hace política en el buen sentido, de manera muy abierta, el presidente apelando un poco a esa historia del PRI, del cardenismo, y pues tratando de abrirles una puerta para decir que, bueno, en realidad el PRI hoy no significa una fuerza electoral muy importante, y que esta puede ser una oportunidad para que se reivindique con algunas de sus electorados. Por el contrario, veo yo la estrategia de la oposición bien vacía, con todo respeto. Ahorita ponías parte de la discusión, y en realidad es que se llama decir que no, pero no se explica por qué, no se explican razones, no se explican motivos, y en realidad lo que yo he escuchado es mucho más estas cosas como de que la CFE no tiene energías limpias, cosa que es falso, un montón de fake news, ¿no? Entonces no veo mucha estrategia por ese lado. Oye, Ernesto, también el PRI o los PRIistas, algunos PRIistas, están pensando más allá de esta reforma, pensando en su futuro político, la posibilidad en un momento dado de brincar a Morena. Lo que pasa es que si hacen eso, pues ya se acabó el PRI, ¿no? Ahorita Morena es, ahora sí que la fuerza de gravedad, la ley de Newton dice que un cuerpo más grande siempre va a traer a un cuerpo más pequeño, y en política eso también ocurre. Morena hoy en día es, digamos, un sol, digamos, alrededor del cual orbitan varios planetas pequeños, y vemos el término de tamaño de las bancadas simplemente. Cuando tú comparas los 200 diputados de Morena con los 71 del PRI, pues el PRI está cercano a ser un partido de lo que antes llamábamos la chiquillada. Por eso digo que es un dilema muy fuerte para el PRI, porque si el PRI se deja absorber por ese, digamos, ese planeta mayor, pues simplemente lo va a absorber y se lo va a comer. Como, por cierto, ha pasado en los estados, la verdad es que cuando uno revisa ciertos Morenas, o supuestos Morenas como el de Quintana Roo, por ejemplo, pues está hecho de PRIistas en Hidalgo, pues también hay mucho PRIista en el Morena de Hidalgo, en fin. Quizá el único Morena realmente auténtico o con un pedigrí de izquierda pues es el de la Ciudad de México, pero todo lo demás es mucho PRIismo que se convirtió en Morena. Entonces, creo que para el PRI es un dilema bien fuerte, porque o se vuelve aliado legislativo de Morena tratando de conservar su fuerza electoral o se vuelve aliado legislativo del PAN y se va con el PAN además a ser aliado electoral. Y yo no me imagino a los PRIistas muy contentos postulando y apoyando a candidatos panistas, ¿no? Entonces, creo que el dilema es bien interesante, pero sin duda también el riesgo de ser absorbido por Morena también es muy fuerte. Oye, Renata, para concluir este primer punto, dos visiones de país en torno a la reforma eléctrica, una visión por parte de Morena y sus aliados, otra visión por parte del PAN y sus aliados. Totalmente. Y creo que esto es lo más interesante. Yo aquí meto el tema del litio, que creo que de repente no se habla mucho sobre la importancia de esta parte de la reforma, que es prohibir las concesiones, que bueno, de igual forma ya el presidente dijo hoy que no va a dar concesiones, pero esto implicaría que solamente se asegura el no dar concesiones por tres años y no que esté en la Constitución, ¿no? Pero yo traigo este tema a la mesa porque no creo que sea menor, ¿no? Recordemos a empresarios estos innombrables como Elon Musk o como se llama, ay, nunca me sé su nombre, el de Tesla, que ha dicho que países con litio que no quieran privatizarlo se deben buscar golpes de Estado. O sea, no es cosa menor para el sector privado. Es una mina de oro, ¿no? Y acá creo que justamente lo que tú dices, querido Jesús, se está poniendo sobre la mesa dos proyectos, por lo menos energéticos, que se contraponen, ¿no? Se privatiza o se recupera la rectoría del sector energético. Y se hace la pregunta, ¿no? ¿A quién le corresponde explotar y administrar recursos naturales del futuro, como es el litio? Para mí es interesantísimo ver cómo sí se configura o sí se ve muy claramente esta división entre los políticos y los simpatizantes de la oposición que están a favor de la privatización de recursos naturales y de quitarle la rectoría al Estado del sector energético y quiénes no, ¿no? Y las implicaciones que esto tiene con la gente. Ya vemos lo que está pasando ahorita en España, por ejemplo, que tienen un desastre con los precios, lo que pasó en Texas, que son dos ejemplos que poco se hablan en medios de comunicación, porque generalmente en los medios masivos de comunicación se alaba la privatización de todo, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionarlo, eso y lo del litio. Oigan, no me quiero ir sin preguntarles, mi querido Ernesto, comienzo contigo su lectura de los Pandora Papers. ¿Qué es lo que viene a dejar en claro esta investigación y este tema? Pues bien, viene a dejar en claro dos cosas desde mi contexto. Que hay muchísimo dinero en muchos humanos, no solo en México, sino en todo el mundo y en América Latina en particular, por desgracia. Dos, que la corrupción no es nada más del PAN, del PRI, sino también de Morena. hay gente ligada a Morena, ahí metida. Por cierto, uno de ellos, Manuel Bartlett, a quien le correspondería instrumentar esta reforma eléctrica. La verdad, independientemente de los méritos o no de la reforma eléctrica, a mí sí me da mucha desconfianza que ese señor, cuyo enriquecimiento oscuro a lo largo de cinco décadas en la función pública nunca ha sido realmente aclarado. La verdad, yo no sé qué hace ese señor, ese personaje en un nuevo gobierno que se dice de transformación, pero al parecer el presidente le tiene mucha confianza. Yo la verdad no le confío al señor Gran Cosa y el hecho de que aparezca ahí su pareja nuevamente en un escándalo, pues me parece brutal. Y creo que también los Pandora Papers vienen a demostrar lo rebasado que están los estados para poder lograr que esas grandes fortunas, primero, se aclare el origen de esos recursos y segundo, que pasen por el sistema tributario de los países. Pero a mí, sobre todo, me genera la gran duda de dónde sacan tanto dinero. Creo que la investigación periodística tiene muchísimo mérito, pero le falta un pedazo importantísimo que es dinero legal o es dinero de lavado o es industrias criminales que lavan dinero a partir de estos personajes. Pero yo lo veo así en principio. Miquela, Renata, cierro contigo. Sí, creo que el tema que pone en la mesa Ernesto sobre esta falta de capacidad de los estados de evitar que estos esquemas tan complejos sucedan es fundamental. Como que creo que de pronto nos perdemos en el escándalo y se nos olvida que estamos rebasados, no solo México, sino prácticamente todos los países. Creo que en México se ha hecho un muy buen trabajo. Ahorita, antes de que entráramos a leer, estaba la titular del SAT hablando un poco de esto, que uno de los involucrados está a punto o ya pagó los 5 mil millones, casi 6 mil millones de pesos para ponerse al corriente. Y bueno, los datos que tenemos sobre cómo México fue uno de los dos países que logró incrementar la recaudación durante la pandemia. Pues en realidad, gracias al gran trabajo de Raquel Buenrostro, que a mí me parece una de las mejores funcionarias públicas que por lo menos a mí me ha tocado ver. Pero pese a estos esfuerzos, claramente no es suficiente y sigue habiendo este tipo de esquemas donde pareciera como si esto no fuera un crimen que tuviera implicaciones para la gente y por supuesto que lo tiene. Esto es dinero de la gente que se tendría que ir al presupuesto que no se está recaudando. Y creo que aquí lo grave, más allá de si al final de cuentas logran decir, específicamente para aquellos que son funcionarios públicos, como el Secretario de Comunicaciones y Transportes, más allá de si logra comprobar si fue legal o no, más allá de la legalidad, creo que hay una incongruencia tremenda en que haya una administración como la Cuarta Transformación tratando de el SAT bajar este tipo de esquemas y recaudar mucho más dinero y que al mismo tiempo funcionarios, secretarios, hoy estén involucrados en este tipo de escándalos. Mi querida Renata, mi querida Ernesto, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Qué gusto estar con ustedes y todo el auditorio y les mando abrazos. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya. Una pausa y regresamos, por supuesto, con mucho más. Pulgar arriba en YouTube. La Octava Noticias con Jesús Escobar regresamos. Los domingos en la octava tienes una cita con los conciertos y programas de sesiones para los distintos públicos y géneros musicales de la actualidad. A mediodía, La Vanguardia está presente con los exponentes de la música contemporánea que da forma a las escenas artísticas del país galo en los conciertos de France Music Fest de la octava, domingos a las 12 del día. Y por la noche, los fanáticos de la música pop, la balada romántica, el bolero y los géneros musicales que no pasan de moda se escuchan en las sesiones en vivo de ¿Qué traes? Domingo a las 8 de la noche por la octava. Llegar a su pantalla todas las noches es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y convicción, elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto todas las noches de lunes a viernes aquí en la octava. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original y de estudio on demand. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia, Audio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. La octava trae para ti por segundo año consecutivo el Festival Internacional de Cine de Morelia, que este año en su décima novena edición nos llevará nuevamente por lo más destacado del cine mundial y nacional. Disfruta durante seis días del encuentro más importante del séptimo arte en América Latina. Festival Internacional de Cine de Morelia 2021. Del 27 de octubre al primero de noviembre. Vívelo con la octava. Al parecer hay autoridades en Yucatán que pretenden darle un grosero carpetazo al caso de José Eduardo Ravello, ese joven Veracruzano que murió en manos de la policía después de haber sido detenido, violado y brutalmente golpeado. Hoy nos trasladamos hasta Mérida, Yucatán para analizar detenidamente cómo va este caso y cuáles son los cabos sueltos. Vamos a reconstruir todos los pasos que dio José Eduardo Ravello antes de morir. No se lo pierdan 8 de la noche en La Octava. La programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH FAMXTDT La Octava Estás viendo La Octava con Jesús Escobar Sigue nuestra programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH FAMXTDT La Octava Estás viendo La Octava con Jesús Escobar Sigue nuestra programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH con Jesús Escobar XH Expertos que nos hiciera el siguiente comentario La Voz de los Expertos ¿Qué tal Tocayo? Muy buenas tardes gusto saludarte nuevamente esta semana básicamente para hablar sobre algunos aspectos de la agenda del diálogo de seguridad de alto nivel que se realizará entre México y los Estados Unidos en la Ciudad de México este viernes 8 de octubre estará liderado como ya sabemos por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por el lado de México y por el lado de Estados Unidos por el secretario de Estado Antony Blinken también por el lado de Estados Unidos estará el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general esto es muy importante porque los dos aspectos como también lo adelanté no solamente es un tema de seguridad muchas veces se piensa que solo es el crimen organizado no también es un asunto de seguridad el asunto migratorio así es que estos dos aspectos dominarán este programa tan polémico que la Corte Suprema ordenó a la administración Biden retomar y que no ha logrado un acuerdo con México para volver a implementarlo básicamente consiste en que Estados Unidos puede enviar a inmigrantes que piden asilo en este país para que permanezca en México una decisión esperen una decisión de tribunales estadounidenses entonces este programa todavía está en negociaciones y seguramente se van a afinar algunos de los detalles a pregunta expresa durante este diálogo que se hizo con periodistas en Estados Unidos no se quiso digamos afirmar que sí se tendrá ya digamos la finalización del programa pero evidentemente es un tema fundamental de inmigración también se hablará sobre la seguridad en la frontera y un plan especial para enfrentar el tráfico de personas que eso es uno de los problemas que más preocupan a los Estados Unidos entonces pues hay que poner muchísimo atención a esos asuntos que se están dando entre estos dos gobiernos que mucha gente señala y muchos expertos habían dicho que hay problemas en cuanto diálogo no se está negociando nada pues al contrario México ha presionado bastante y ha logrado que Estados Unidos abra digamos la puerta a renegociar cómo se ataca el crimen organizado en México y cómo se enfrentan otras problemáticas hay que estar pendiente te agradezco mucho La Octava Contigo No, gracias a ti mi querido Tocayo Bueno, Iván Aldama te saludo con mucho gusto Iván, ¿qué nos tienes en La Octava Contigo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Jesús Auditorio? Muy buenas tardes nos encontramos en la avenida 5 de Mayo que próximamente va a contar con una nueva ciclovía aquí para sobre todo importante noticia para las personas que se desplazan a través de bicicletas y que son frecuentes visitantes de la zona centro aquí en la capital esta nueva ciclovía va a constar de aproximadamente poco más de 700 metros de longitud y pretende conectar tanto el eje central Lázaro Cárdenas como el circuito Plaza de la Constitución los trabajos se están realizando por parte de la Secretaría de Obras y Servicios y contará con balizamientos señalizaciones y separadores de carril para proteger sobre todo la integridad física de los ciclistas además de esto se pretende la rehabilitación del alumbrado público y se espera que en este mes se termine las obras continúan ya tienen una parte sobre todo de a partir de la calle Isabela Católica hacia el circuito Plaza de la Constitución en toda esta parte desde el eje central hacia la calle Isabela Católica aún no concretan este balizamiento y la protección hacia los ciclistas sin embargo el gobierno capitalino se ha comprometido en terminar esta ciclovía este mismo mes así que una buena noticia sobre todo para las personas que transitan a través de bicicletas Jesús el reporte que les tengo perfectamente mi querido Iván Aldama te lo agradezco seguimos pendientes buena tarde gracias gracias Iván Aldama oiga la ex secretaria técnica del foro consultivo científico y tecnológico Julia Tagueña acudió acudió a comparecer ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada en donde se reservó su derecho a declarar Tagueña fue notificada formalmente de la acusación que se le hizo por su probable responsabilidad en el desvío de 244 millones de pesos de fondos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología entregaba a la asociación civil que ella encabezaba la ex funcionaria dijo que durante la comparecencia poco más de una hora pudo tener acceso a la carpeta de investigación lo cual le permitirá preparar precisamente su defensa oiga y le comento también por supuesto sobre la pregunta vamos ya con la respuesta a la pregunta ya son las 6 con 56 minutos para que usted nos diga qué opina a final de cuentas y sobre este tema del CONACID si para usted la investigación que se está llevando a cabo el caso de las 31 científicas y científicos qué le parece en este momento el 62.3% fíjese bien 62.3% nos dice es un acto un acto de justicia 62.3% solo 18% de los participantes me dicen es una es una persecución usted recuerda una charla que tuvimos con la doctora Violeta Vásquez que abiertamente nos decía que la forma en como la Fiscalía General de la República había llevado a cabo precisamente la investigación había provocado que este grupo nos decía ella de la élite científica pues se dijera perseguidos y perseguidas y que por lo tanto no hay una investigación a fondo de un manejo de recursos que si bien efectivamente podía ser no podía ser legal digamos de esta manera era totalmente inmoral entonces que se habían conjugado factores para que una práctica nociva y que solamente beneficiaba unos cuantos pues siguiera impune ya nos vamos gracias por acompañarnos en nombre de todo este gran equipo radio, televisión e internet yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto como siempre